Antes y durante de culminar una carrera universitaria, todos aspiramos a tener un puesto laboral que nos permita mejorar nuestra condición económica, pero por ser inexpertos tendemos a cometer muchos errores en la primera entrevista en donde aplicamos y al sobrecargar la información de nuestra hoja de vida. Yo hice mi currículum hace dos años con la intención de aplicar el año pasado en algún puesto laboral. Honestamente no me he centrado en lo que requiere una empresa en particular, sino en mis capacidades o lo que yo considero que puedo destacar para que sea de interés para cualquier empresa. Considero que como jóvenes siempre vamos a cometer errores porque no tenemos experiencia, más si no hemos egresado o continuamos en la carrera, pero realmente el hecho de que llegar al lugar y que no te miren segura, que digas sé dominar esto pero que no tengan certeza si de verdad lo sabes hacer y creo que eso se obtiene o se gana a la hora de que ya te miren a emplear. Hemos un análisis profundo de la empresa y del puesto al que vamos a aplicar y de nuestro perfil. Entonces nos vemos pues sometidos o nos vemos expuestos a responder cosas que tal vez no nos van a ayudar en el resultado de nuestra entrevista. Entonces la preparación, analizar a qué puesto estamos aplicando y ver qué competencias, qué de nuestra experiencia profesional y qué de nuestros valores van a hacer que la empresa nos contrate y nos tome en cuenta como un potencial candidato verdad, para la posición. Las empresas hoy en día durante el proceso de selección esperan de los postulantes más actitud y habilidades que le permitan desarrollarse en el equipo de trabajo que liderarán. Dentro de su currículum que tienen algún tipo de experiencia. La universidad se preocupa porque nuestros estudiantes salgan con una experiencia práctica. Entonces muchos jóvenes piensan que como fue una pasantía, fue una práctica, no es una experiencia formal, olvidan incluirla dentro de su currículum. Entonces eso, al momento de que llega a una empresa, el empleador no tiene una idea clara de cuáles son sus competencias o cuál ha sido su experiencia durante su formación académica. Segundo, incluyen demasiada información que no es valiosa para el empleador. Las empresas ya no buscan solamente habilidades o conocimiento técnico, verdad, como pasaba hace 10 años, por ejemplo. Ya las empresas se están enfocando mucho en competencias que son necesarias para el desarrollo en un puesto. Se busca mucho, por ejemplo, la habilidad para adaptarse a los cambios que vienen siendo cada vez más rápidos en las compañías. Además, se busca mucho el tema de personas que no cumplan solamente lo que dice su descriptor de puesto, sino que hagan crecer su rol dentro de las empresas, verdad, personas que puedan, por ejemplo, tener capacidad de análisis y toma de decisión y que sean personas autodirigidas y orientadas a resultados. Personas que estén automotivadas, verdad, para conseguir resultados y que no tengan que tener, digamos, una estructura detrás de ellas para poder conseguir lo que la empresa necesita. La puntualidad, la capacidad de adaptación y la proactividad y estar preparados para cambios dentro de las empresas te permitirá entrar al competitivo mundo profesional de hoy. Jimmy Romero, Voz TV.